Queremos hablar de Tenerife. 2009, según el Instituto Nacional de Estadística, pero parece que hay noticias halagüeñas, por lo menos en estos últimos tres meses. Don Manuel Torres, responsable de la ejecutiva en Tenerife de la Asociación Empresarial Canaria de Gestores Inmobiliarios. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, bien. Presidente concretamente. ¿Cómo está? Muy bien, en la calle trabajando. En la calle además, visitando inmobiliarias y compañeros del sector, ¿no? Indudablemente, apoyando y sacando adelante el sector. Muy bien. Parece que los datos del año 2009 no eran muy positivos y yo no sé si está de acuerdo con este 20,1% en el año 2009. Bueno, lo dice el Instituto Nacional de Estadística, o sea que yo creo que no hay discusión en este sentido, ¿no? No, las estadísticas no suelen engañar, aunque se diga todo lo contrario. Pero sí, en efecto, el año pasado la verdad es que hubieron muchísimas menos hipotecas. Pero sí que te puedo advertir que en el último trimestre, desde el mes de agosto, la verdad es que ha habido un alza en las hipotecas, un mayor interés en la compra, clientes más selectivos. Las viviendas han bajado de precio, han bajado considerablemente. En Canarias tenemos el suelo que tenemos y no hay más oferta de suelo. Entonces, las viviendas igualmente estaban caras. Pero sí que han bajado de precio, han bajado bastante, la gente lo ha apreciado. Y la verdad que sí, los bancos también están ayudando, han soltado, han abierto el grifo. Y están dando hipotecas. Bien, pero supongo que con muchísimos avales, ¿no? Digo yo. Hombre, con determinados perfiles. Indudablemente, las hipotecas están como hace 15 años, cuando algunos de nosotros fuimos a solicitarlas. Sí, es verdad. Claro, teníamos que tener dinero ahorrado, nos daban un 70% del valor de tasación y los intereses eran altísimos. Realmente, antes estábamos mal. Sí, sí, sí. Antes sí que estábamos mal. Hoy actualmente ha habido una regulación, se está intentando equilibrar. Hay determinados perfiles que indudablemente se le dan las hipotecas, se les conceden. Porque indudablemente los bancos tienen que tener sus garantías. Yo no es que esté suavizando la situación, sino que es la realidad. Ya no estamos aquí para dar 100, 110, 120%. Hay que tener un capital para poder dar una entrada de esa vivienda y hay que tener unas garantías de pago. Como antes, ¿verdad? Al banco, indudablemente, no le interesa quedarse con la vivienda. Lo que le interesa es que se pague. Sí, es que tienen demasiadas, me parece, ¿no? Demasiadas y van a soltar muchas ahora. Entonces, claro, quien tenga una vivienda a la venta, tiene que ser consciente de que tiene que bajar su precio para poder competir incluso con la de los bancos. Estamos hablando de que se regula el precio de las viviendas. Eso quiere decir que está sobredimensionado ese precio y que ahora empieza a realmente tener el valor que debía tener hace ya unos años. Entonces, indudablemente, la especulación hizo muchos años. O sea, muchos de nosotros compramos para especular. La especulación hizo que muchos nos viniéramos abajo y muebles que en su momento se compraron, vamos a hablar en pesetas, en 40 millones, hoy en día están valorados en 30, 32. Y muchos de los que están pagando esa hipoteca todavía no han cubierto ni la, todavía no han llegado ni siquiera a pagar el capital, todavía están pagando intereses. Y si quieren vender el inmueble, indudablemente van a perder dinero, eso está claro. Bueno, ¿y qué perfil? Porque antes hablaba de selectivo, ¿no? Que los bancos son selectivos a la hora de hacer clientes. Me refiero en el producto hipotecario. ¿Qué tipo de perfil están ahora mismo aceptando los bancos y, por lo tanto, están suscribiendo esas hipotecas? Bueno, los bancos, cada uno tiene su perfil, pero indudablemente, pues, trabajador, fijo, con propiedades y que tenga más de lo que va a pedir. Eso sería el perfil. ¿Con propiedades? Sí, o sea, vamos, es lo típico de cuando vas al banco, solicitas dinero y te piden dinero. Vamos, ¿para qué lo pido si ya lo tengo? Tiene exactamente igual. Pero hay distintas entidades financieras. O sea, hay entidades financieras que, bueno, que pueden dar hipotecas simplemente con una vida laboral intensa y, bueno, haciendo una buena tasación del inmueble y el inmueble que esté ajustado a precios. Entonces, eso depende de cada entidad financiera también. No voy a estar diciendo ni esta ni aquella. Pero, bueno, cada agente inmobiliario puede después informar a su cliente de cuáles que sean quizás las entidades financieras más propicias. Nosotros estamos en ello. Estamos intentando dar un servicio completo al cliente para que, por lo menos, tenga donde elegir. Manuel, ¿cómo se presenta estos próximos meses? ¿Se nota que la economía se va espabilando un poco? ¿Lo que están intentando activar los ministros y los interlocutores sociales en Madrid? Nosotros creemos que sí. Somos muy optimistas. Estamos viendo un repunte. Estamos viendo que los clientes son más, digamos, no selectivos. Están más preparados. O sea, ya no van de excursión a ver vivienda. No saben perfectamente qué es lo que quieren y hasta dónde pueden llegar. O sea, la mayoría son conscientes. La vivienda ha bajado de precio. También hay que decir que las medidas impuestas por el gobierno, desde el gobierno central, de que, bueno, a mediados de este año termina la deducción por vivienda, IRPF. Todavía un tope base de 9.015 euros, o el 15% o 9.015 euros por vivienda. Entonces, claro, el que compre su vivienda de aquí a mediados de este año, se la podrá deducir en la hipoteca en los futuros años. A partir de entonces ya no. Entonces, eso hace que este semestre sea un semestre intenso, o debería de serlo, para la compra de inmuebles, de vivienda habitual, por supuesto, de vivienda habitual. Ese sería uno de los incentivos. Pues a ver si no de repente se produce una sequía y una bajada debido a esta falta de incentivos. Manuel Torres, muchísimas gracias. Presidente de la Ejecutiva de la Asociación Empresarial Canaria de Gestores Inmobiliarios en Tenerife. Un abrazo y seguiremos hablando y seguiremos analizando cómo va la economía en este sector, en el inmobiliario, en nuestro archipiélago. Muchas gracias a Radio El Día por ponerte en contacto con nosotros. Un abrazo. Buenas tardes. Buenas tardes. Queremos hablar de Tenerife con Guillén Castellano.